Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Al iniciar esta nueva semana laboral, deseo que tengas un magnífico día en el que Dios te tome en sus brazos y te ayude a salir adelante en todo momento, porque así como el Señor está contigo, Él también te bendecirá y te guardará. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Unidad en Cristo. Lunes 5 de noviembre, titulado La Casa de Dios Debemos establecer una acérrima enemistad entre nuestra alma y nuestro enemigo, pero debemos abrir nuestro corazón al poder y la influencia del Espíritu Santo. Queremos que la obscuridad de Satanás sea rechazada y que la luz del cielo fluya. Queremos tornarnos tan sensibles a las santas influencias que el menor susurro de Jesús mueve nuestras almas. Entonces nos deleitará a hacer la voluntad de Dios y Cristo nos manifestará ante Dios y los santos ángeles como los que estamos en Él y no se avergonzará de llamarnos hermanos. A fin de conocerle, página 363 El templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de las montañas y cada piedra era preparada para su lugar en el templo labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de una hacha o de un martillo. Esta edificación representaba el templo espiritual de Dios, compuesto de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata de sustancias inertes que deben ser trabajadas por medio del martillo o el cincel. Son piedras vivas sacadas de la cantera del mundo por medio de la verdad y el gran arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas y puliéndolas y preparándolas para su lugar respectivo en el templo espiritual. Ese templo, una vez terminado, será perfecto en todas sus partes y causará la admiración de los ángeles y de los hombres, porque Dios es su arquitecto y constructor. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 145 En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su Iglesia sobre la roca viva. Esa roca es el mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la Iglesia edificada, sobre este fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. ¿Cuán débil parecía la Iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras? Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos, sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. El deseado de todas las gentes, página 381 Debemos aprender a ser leales el uno con el otro, a ser tan fieles como el acero en la defensa de nuestros hermanos. Mirad vuestros propios defectos. Descubrir más bien una falta vuestra que diez de vuestro hermano. Recordad que Cristo ha orado por estos sus hermanos que todos ellos puedan ser uno, como Él es uno con el Padre. Tratad hasta el extremo de vuestras posibilidades de estar en armonía con vuestros hermanos. En los Lugares Celestiales, página 180 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.